Ánimo compadito, seguimos avanzando con esto de los corridos pesados El corriazo del centenario plebes y que suene macizo ¡Es la explosiva! Pero por esto humilla la gente Te la digo, te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque por ella no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales se pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Y lo más porque trae caro del año Y ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno cadacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles a cada rato Y regresan con un dinerar Él recibe o tener desde arriba Y los cumplea como del hogar Y vámonos pa' arriba compadre Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temerá En un corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Con Los Ángeles y San Francisco Aviso en la isla de Gana La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco Y no se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Hay que ver el centenario compadre ¡Avanzamos!